Estas son las elecciones más extrañas que han sucedido en el país porque efectivamente hasta agosto de 2019 recién se modificó una norma verdaderamente absurda que le pedía a los peruanos que querían participar en la política y en consecuencia ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas. Al considerar que tenía que haber 800.000 firmas, prácticamente se estaba dejando de lado a todo el Perú que además se habían prorrogado indebidamente muchas de esas organizaciones cuando no llegaron al 5% en las elecciones del 2016. El cambio que hicieron con quienes más o menos pensaban que iban a pasar fue déjennos pasar aunque sea para la elección del 2021 y por eso tenemos hoy día veintitantos partidos. Pero no solamente fue eso, sino que le exigieron a quienes no éramos partidos, jóvenes y adultos y adultos mayores que forman parte hoy de la Unidad Democrática de Centro quisieron constituirse en un partido se les exigía 800.000 firmas. Yo quiero decirles a ustedes que por ejemplo un partido que se llamaba FONAVI tiene y debe de tener hasta ahora 4.700 afiliados. Es decir, le pedían al partido nuevo, al que tenía que empezar a adoctrinar a las personas de por qué votar por ellos 200 veces más de aquellos partidos que en ese momento estaban en el circuito electoral. ¿Y cuántos tenía Fuerza Popular? El partido que había estado con distintos nombres porque nunca mantuvo siquiera la misma nomenclatura nueva mayoría, cambio 90, fuerza de esto, cualquier cosa. Ese partido tenía 7.400 inscritos en ese momento. Y sin embargo, le exigía a los partidos nuevos que reuniesen 100 veces más de lo que ellos tenían como afiliados. ¿Cómo no vamos a hablar de injusticia? ¿Cómo vamos a hablar de la vigencia de un derecho que solamente está en el papel pero que resulta siendo imposible para el ciudadano común y corriente? 800.000 firmas simpatizantes o simplemente firmantes. Lo que en realidad sucedía era una suerte de yo voy a poder recoger las firmas si efectivamente tengo una determinada cantidad de dinero. Y como nosotros no estábamos dispuestos a hacer partido de esa manera porque no creemos, ni creímos, ni creeremos que es con dinero como se hace un partido sino con la voluntad férrea de los ciudadanos que tenemos que aportar efectivamente de nuestros propios ingresos y de algunos amigos que son conscientes que es necesaria la presencia de los partidos para que la política nacional no ande al garete sino para que ande con coherencia, es necesario efectivamente que se reúna a fondo pero no que venga una sola persona y prácticamente compre un partido o resulte dueño de un partido como es lo que está sucediendo el día de hoy en varios casos. Recién en diciembre del año pasado el Jurado Nacional de Elecciones determinó cómo era que efectivamente estos 800.000 ciudadanos se iban a convertir en 25.000 afiliados que ya no solamente firmaran por un lapicero, por una gorra, por un chocolate o por lo que fuere sino que eventualmente fueran afiliados a un partido.